¡Suscríbete al canal! Es darle nuevos usos, algo antes de desecharlo. Una vez entiendan las diferencias, pueden dirigirse a tiposd.org, en donde podrán encontrar los tipos de reciclajes que existen, tales como reciclaje de plástico, de papel, baterías y pilas, aluminio y vidrio. Para que el aprendizaje no sea tan aburrido, pueden jugar en Facebook Operación Reciclaje. Luego de esta búsqueda, los padres de Camilo están listos para empezar a reciclar en su hogar. Gracias por ver el video.